Cáncer de mama y próstata hoy en Sexo Luego Existo. Acompáñanos a ver eso que estás pensando. Una entrevista al doctor Alan Hernández, jefe de oncología del Centro Médico Nacional de Occidente. En cáncer de próstata todavía no hemos encontrado una sola alteración genética consistente, se presentan muchas y la terapia génica en cáncer de próstata no está teniendo en este momento un papel importante, lo que se hace es la detección temprana. En cáncer de mama es el tumor que más factor hereditario tiene, hasta el 8% de todas las pacientes presentan herencia, ya sea la madre, las hermanas, la abuela. Lo que hemos encontrado es que estas pacientes resisten al tratamiento de forma más frecuente, o sea, su tumor responde menos a los tratamientos que las pacientes que no presentan esta alteración genética. Y estos medicamentos lo que hacen es que reducen la resistencia del tumor a los tratamientos. El medicamento para la terapia génica no ha demostrado prevenir, pero sí cuando hay un factor genético muy importante ha demostrado tener una utilidad. Está solamente dirigida a cáncer de mama, porque como lo comentaba, cáncer de mama es el tumor que tiene un factor hereditario más fuerte. ¿De todos los tipos? De todos los tipos de tumores. Efectivamente, cáncer de próstata, contrario a cáncer de mama, preferimos detectarlo temprano, nada más que en la cultura, en nuestra cultura la mujer se detecta mucho más que el hombre, es más difícil hacer llegar a los hombres a un consultorio de forma preventiva. Pues ahora hablemos acerca del cáncer de próstata. Ahí, doctora, ¿qué tenemos que saber? Del cáncer de próstata, muy parecido al cáncer de mama, curiosamente, que no es fácil detectarlo porque no hay mucha sintomatología. En algunas personas se inflama un poquito la próstata, pero esta inflamación es más frecuente cuando no hay cáncer. Se llama hipertrofia benigna, la próstata crece con la edad a veces y entonces da sintomatología urinaria. La gente tiene dificultad para ir a orinar o a veces no puede orinar. Pero en este caso, en el cáncer de próstata, a veces es totalmente silencioso, a veces puede, no sé, empezar a haber algo de sangre en la orina o al sangre en el semen, por ejemplo, pero no es lo más, lo clásico. Entonces, nuevamente, lo que va a ayudar a prevenir o a detectarlo a tiempo es el tacto rectal. Y el tacto rectal, y bueno, es la única forma de acceder. Me gustaría que pasáramos una imagen de la próstata para darnos cuenta en dónde está la próstata dentro del organismo. Y entonces, la única forma de tocarla, y estamos viendo en la imagen que está un poquito más gris, es, bueno, cómo es la anatomía masculina y la forma de accesar a la próstata es a través de un tacto rectal. ¿Es la única forma de detectar el cáncer de la próstata? Sí, muy interesante tu pregunta, porque esto junto con determinación de un antígeno que produce la próstata que se va a elevar cuando la próstata está funcionando mal. Pero, como decía el doctor Alan en la entrevista, pues el hecho de hacer un tacto rectal hace que muchos hombres no vayan y que confíen en que solamente haciéndose la detección en sangre del antígeno prostático específico les va a funcionar. Y definitivamente hay que tocar, vimos ahí las dos diferencias de la próstata, en donde, bueno, al médico clínico, el tacto y tocar cómo está la superficie, el tamaño, la consistencia, le va a dar muchos datos de qué está pasando ahí. Entonces se tienen que hacer los dos, el de sangre y el tacto. Sí. Y ya si algo encuentra el médico, pues entonces ya dirá, sí, ¿qué otros exámenes? Porque hay otra batería de exámenes que se hacen, pero ya una vez que se sospecha de que de verdad haya un cáncer, por ejemplo. Doctora, ¿y las implicaciones en la relación erótica en ambos tipos de cáncer son muy graves? Son muy importantes, Vero, y muy frecuentes. Imaginémonos ya la detección de una mujer con el cáncer de seno, que muchas o la gran mayoría de las veces se va a hacer una mastectomía para evitar que se disemine, que haya metástasis. Es decir, van a quitar el seno. A quitar la mama. Hay diferentes técnicas dependiendo del tipo de cáncer. Bueno, se puede quitar nada más una parte que se llama lumpectomía o se puede quitar toda la mama o se puede hacer radical. Ya no se trata de no hacerla mucho, pero quitar hasta los ganglios, esos que vimos. Todo depende del tipo de cáncer, de la localización, del tiempo de evolución. Eso le compete al oncólogo totalmente, ¿no? Pero el hecho es de que la mujer va a perder una mama. Y entonces esto sí es francamente como una mutilación para el aspecto erótico, para la imagen de mujer, en donde mientras esta persona no tenga oportunidad de hacerse la reconstrucción, que es la prótesis, ponerla más piel y todo lo que tiene que hacer, que la reconstrucción no es lo mismo que me voy a poner una prótesis, ¿no? Exacto. Entonces está deteriorado la relación de pareja. Muchas veces la pareja, después de que regresa la mujer y que ya sana la herida y todo esto, pues tiene temor de tocarla. La relación se deteriora porque, bueno, es más importante, decimos, la vida que la sexualidad. Y entonces a lo mejor, si yo digo, dicen algunos hombres, le pido relaciones, va a decir, oye, estás viendo que estoy en peligro de muerte, que estoy teniendo algo tan serio. Y tú con tus cosas. Es que no solamente se vuelve sensible la herida, sino, o sea, la herida emocional o psicológica que deja esta mutilación. Es lo que hace más complicado. Y a veces creo, no solamente es el que no me gusta tocarme, sino que no me gustaría que él me tocara o que mi pareja me tocara. Por eso tengo miedo al rechazo. Claro, pero también la pareja. La pareja no sabe si toca esa zona, a lo mejor ella se apena o a lo mejor le duele. Porque tenemos esa creencia que muchas veces sí hay disestes o sea, alteración de la sensibilidad donde hay una cicatriz, pero es entonces si la toco y le duele o a lo mejor se apena. Y a veces dicen, mejor no la toco ahí, ignoro esa parte para respetar, dicen ellos. Y la mujer dice, no me toca porque le da asco, porque no acepta esta parte. ¿Cuál es el problema? El mismo de todas las parejas, Vero, la comunicación, ¿verdad? Yo digo que tal vez si tenemos problemas de comunicación y no sé cómo decirle a mi pareja, quiero que me toques o no quiero que me toques, o al revés, te toco o no te toco, entonces a lo mejor podríamos pedir asistencia con un terapeuta para que nos ayudara a resolver este problema de comunicación, cáncer de mama y próstata. Acompáñenos a una pausa.